Este fin de semana del 19 de marzo encontraréis a Chur en Nessus Oh no, porque realmente he venido antes y no estaba, ¿sabes? Porque es que pinche juego, porque es que se bogea, porque es que oye, mira Destiny ¿Vale? Y ahí se está bogeando Chur también Wow, es verdad que había completado la misión, tío, espero que me deis un buen exótico, tío Espera, ah, no tengo espacio para engramas, nunca lo tengo De cualquier modo lo abriré con el hechicero a ver si me dan un aspecto de oficio Oye, ha sido uno de los botones de atrás del mando quien ha quitado eso En fin, como veis esta semana nos ha traído el arco excepcional Trinidad MacGabra Tenemos eones ágiles con 62 Yo hice un vídeo dedicado a estos guanteletes, los 3 Si os interesa saber mi opinión, no tengo nada más que decir Acuerdo de Kefi a 65, no está mal, no está mal No es mi favorito, pero lo que hace, lo hace bien, ¿vale? Y es en plan, sí, a 65 incluso me lo probaría Y luego tenemos alquimia sanguínea a 64 No es mi favorito Al principio sí, porque tenía como algo chetado que te permitía ver a la gente a través de la pared A unos 25 metros de distancia, en plan, what? O sea, ahora ya no Pero está bien, a 64, supongo Bendiciones En cuanto a las pruebas de Osiris Esta semana tenemos un mapa Porque han regresado, sí, han regresado las pruebas de Osiris Ya, yo tampoco pensé que iban a solucionarlo tan rápido Pero ahí estamos Bungie Cada día nos sorprende más Y esta semana, dejad que os lo muestre Tenemos el mapa en Nesus Ah, no recuerdo el nombre, pero os voy a mostrar la imagen Exactamente Es el ma... Va, ahí está, vaya infinito Vaya infinito Así que suerte con ello, suerte con las recompensas Bendiciones De la tu madre que la quieres Chécate otro vídeo Prepárate para el siguiente Porque tengo uno preparado O sea, sí, sí Prepárate para el siguiente vídeo, tío No es un vídeo cualquiera Mis vídeos no son vídeos cualquiera Bendiciones A tu madre también Y diré a tu madre que la quieres En fin, ya está Buen fin, ¿eh? Adiós Díííííííí Díííííííííí Gracias.